¿Qué les gustó más de la carrera? ¡Qué difícil! Los compañeros La gente El factor humano yo creo que es lo que más uno se lleva a este lugar Bien ¿Y siente que se llevan muchas herramientas para el mercado ahora? ¡Uf! Sí, muchísimo ¡Puf! No pensaba que iba a aprender tanto Realmente había un montón de cosas de locución que no tenía ni idea que tenían que ver con esto Uno entra pensando que es esto, pero te das cuenta que es esto Y hay que estar a la altura de los desafíos Y desafiarse de uno constantemente Difícil, pero acá estamos ¡Felices! ¡Felices! Gracias.